Estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores, qué gusto saludarles. El ciclo escolar avanza rápidamente y ahora nos toca reunirnos para preparar la quinta sesión del Consejo Técnico Escolar de este año. La transformación educativa avanza con paso firme. La puesta en marcha del Plan de Estudio 2022 nos plantea retos y desafíos e implica una ardua tarea colectiva de las y los docentes, de las comunidades y, por supuesto, de las y los directores y de las y los supervisores. A través de la autonomía profesional pueden las maestras y los maestros tomar decisiones pedagógicas a partir de las condiciones de cada grupo, de cada escuela y región, así como de las condiciones sociales, culturales y económicas y enfocar sus esfuerzos para hacer efectivo el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. El acompañamiento pedagógico que ustedes, como directivos y supervisores, dan a las y los docentes es muy importante en este proceso. Reconocer la autonomía profesional de las y los docentes implica tomar distancia de prácticas verticales, fincadas en modelos curriculares prescriptivos y resignificar su quehacer cotidiano a la luz de un currículo participativo, incluyente y democrático. La Secretaría de Educación Pública reconoce la importancia de que supervisores y directivos tengan espacios de diálogo profesional en los que compartan sus saberes, experiencias y conocimientos, reflexionen sobre sus prácticas y la complejidad del trabajo docente, para que, a partir de este análisis, identifiquen nuevas formas de ejercicio de su función para orientar y alentar a los colectivos docentes en la apropiación del plan de estudio, que les permita realizar un ejercicio creativo, libre y crítico de la docencia. En esta sesión, los invitamos a reflexionar y profundizar sobre lo siguiente. Reconocer si la práctica directiva o de supervisión que realizan implica interacciones e intercambio de saberes y conocimientos que buscan el fortalecimiento y la mejora de la práctica docente o solo constituyen una acción de cumplimiento y control administrativo. Cada colectivo y cada maestra o maestro requiere de un acompañamiento diferente, ya que tienen características particulares, entre las cuales es necesario reconocer el contexto. Los propósitos de esta sesión son reconocer las características de las y los docentes y de los colectivos escolares que son necesarios considerar para el acompañamiento y orientación pedagógica, así como preparar la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Para lograr estos propósitos, les planteamos analizar críticamente las concepciones y prácticas que tienen como directivos acerca del acompañamiento que realizan a la planeación didáctica de las y los maestros, así como identificar las características y necesidades diferentes que tienen cada uno de ellos y que es importante considerar para apoyarlos en su trabajo docente. Los cambios que implica la apropiación del Plan de Estudio 2022 provocan entre maestras y maestros diferentes actitudes y reacciones, como pueden ir desde la incertidumbre, la resistencia, la confusión o el entusiasmo por los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Como directivos y supervisores, reconozcamos estas posturas y las características de las maestras y los maestros para estar en condiciones de realizar un trabajo de acompañamiento pedagógico más pertinente. En esta perspectiva humanista y transformadora, es fundamental fortalecer la profesión docente a partir de la recuperación de las propias experiencias como maestras o maestros, los saberes e historias pedagógicas formativas y personales en el marco de un proyecto educativo nacional construido desde la diversidad que privilegie el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Fortalezcamos los avances que hemos logrado con la transformación educativa con los cambios en el Plan de Estudio, el trabajo colectivo y la autonomía profesional de maestras y maestros. Aprovechemos los nuevos libros de texto gratuitos, elaborados por docentes, que ya se encuentran en todas las escuelas. Continuemos en la construcción de una educación humanista, científica, inclusiva, con igualdad sustantiva y justicia social por el bien de niñas, niños y adolescentes. Supervisoras, supervisores, directoras y directores, fortalezcamos nuestra función, aprovechemos estos espacios de diálogo para que sean verdaderos momentos de reflexión, para consolidar la propuesta curricular en cada escuela. La transformación educativa es tarea de todas y todos. Aprovecho para recordarle la continuidad de la estrategia en el aula, prevención de las adicciones, si te drogas, te dañas. Bajo el lema, hagamos equipo. En las escuelas secundarias generales, técnicas telesecundarias, así como en las instituciones de educación media superior. Espero que la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad del pasado 17 de febrero haya resultado enriquecedora para su comunidad escolar. Los convocamos a continuar trabajando con esta estrategia en las comunidades escolares y familias de educación secundaria para participar en este propósito común, la prevención de las adicciones. Que tengan una fructífera sesión para preparar la quinta sesión del Consejo Técnico Escolar. Gracias. 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 Gracias.